Me son chavo, barbalo Me son chavo, barbalo Sucar chavo, aromano Te va a saber, man que pirou Sacó, curcó, abrigó Pía, man que mulatina Va a saber, man que pirou Te lo pinté, zoralí 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 Me son chavo, barbalo Sucar chavo, aromano Te va a saber, man que pirou Sacó, curcó, abrigó Si, man que mulatina Me son chavo, barbalo Sucar chavo, aromano Te va a saber, man que pirou Sacó, curcó, abrigó Pía, man que mulatina Va a saber, man que pirou Te lo pinté, zoralí Te lo pinté, zoralí Te lo pinté, zoralí Te lo pinté, zoralí Te lo pinté, дорalí ¡Gracias! ¡Gracias!